El propósito de estos trabajos es la toma de muestras genéticas de todos los cadáveres, así como integrar las carpetas de investigación. Ya tenemos una agencia en Jojutla donde se están concentrando todo el número de las carpetas de investigación de los hechos para dar con los responsables de cómo perdieron la vida estas personas y también los procedimientos administrativos y penales de los servidores públicos que participaron en estas inhumaciones. Quiero comentarles, se los hemos venido repitiendo en otras ocasiones, que por parte de Fiscalía, por parte de su servidor, no habrá impunidad con ningún servidor público.